RCR, la red que comunica y une al Perú. Muy amable por atender esta comunicación. Muy buenos días, señor José Hernández. Saludos a RCR. Gracias. Gracias por atender esta comunicación. Comentaba yo que el Ministerio de Educación está iniciando la segunda etapa del Programa Nacional de Formación Docente en servicios para docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, conocidos como tablets o tabletas digitales, y que van a comenzar a entregarse en los próximos días, por lo que van a ser capacitados más de 60.000 docentes de distintas regiones. Coméntenos, ¿cuáles son los alcances de esta segunda etapa de capacitación? ¿Qué regiones comprende, por favor? Efectivamente, como usted bien lo ha señalado, el Ministerio de Educación empieza esta segunda etapa del Programa Nacional de Formación a los docentes usuarios de las tabletas, ¿no? De los dispositivos electrónicos. Entonces, estamos ampliando a 20 regiones más del país. Estamos incluyendo a Lima Metropolitana y a Lima Provincias también. Es muy importante saber que las regiones se siguen formando y hay una tremenda necesidad de poder participar en estos cursos que van a permitir a las regiones de Ucayali, Amazonas, Tumbes, Tangna, San Martín, Puno, Piura, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ica, Huánuco, Huancabelica, Cusco, Cajamarca, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ayacucho, Arequipa, Pasco, Ancash y Apurímac, tener acceso a estos dispositivos. Ya que nuestros estudiantes van a tener acceso, es muy importante que nuestros docentes se formen para poder hacer uso de estas tabletas. Como le explicaba, el programa consiste en tres cursos. Ya hemos empezado el 5 de octubre, el primer curso de alfabetización digital. Estos cursos forman un conjunto de 150 horas. 150 horas son cursos muy importantes para que el docente, en primer lugar, pueda aprender a manejar la máquina. El uso de la tableta es de uso muy fácil, digamos, muy práctico, pero sí es muy importante que el docente pueda explorar el aparato para poder desarrollar todas las actividades que en ella se encuentran. Pues, si los estudiantes van a tener acceso a un conjunto de actividades de aprendizaje, a un conjunto de aplicativos, el docente, como líder educativo, es el primero que tiene que manejar esta herramienta para poder interactuar con sus estudiantes y sacar el máximo provecho a este mediador del aprendizaje. Ahora, ¿docentes de qué nivel le van a ser capacitados, señora Jessica Martínez? Los docentes de primaria son los docentes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Y en el caso de secundaria son los docentes de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto año de secundaria. Es toda la secundaria de las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología, y ciencias sociales de las instituciones focalizadas. Es muy importante que nuestros 90.137 docentes, nombrados y contratados, accedan a estos cursos. Estos cursos van a permitir, como le decía, el primer curso, que es alfabetización digital. Es un curso que busca cerrar esta brecha digital y es muy práctico. El docente va a aprender a manejar los dispositivos móviles, el correo electrónico, va a poder conocer el uso y la conservación de la tableta, hacer archivos, trabajar en redes sociales. Un conjunto de cuestiones básicas que le permita empoderarse al docente de estas capacidades básicas para manejar el entorno virtual de la tableta. El segundo curso se denomina uso pedagógico, uso pedagógico de las tablets para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Este curso es muy importante porque le enseña al docente justamente a utilizar todos los recursos y materiales que están en el depositorio de las tabletas, los materiales pedagógicos que van a generar experiencias de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, nuestro docente se tiene que adelantar para poder realmente generar esta interacción y hacer que sea una experiencia extraordinaria el trabajo en el aula, el trabajo con los estudiantes. Este curso, entonces, también tiene 64 horas. Tenemos un tercer curso que tiene que ver con la gestión de los entornos virtuales y la evaluación formativa. El docente necesita afianzar, digamos, la retroalimentación y también la evaluación. ¿Cómo va a evaluar las evidencias de aprendizaje? ¿Cómo va a ser para evaluar desde esta herramienta tecnológica? Es muy importante, entonces, que el docente pueda tener acceso a esta evaluación a distancia desde los entornos virtuales y seguir profundizando sobre la evaluación formativa y haciendo uso de los recursos que están en la tableta. Estos tres cursos conforman 150 horas. Estas 150 horas van a ser certificadas, el docente va a recibir una constancia que se va al legajo, por supuesto. El docente tiene que pasar estos cursos que son sumamente didácticos, dinámicos. Entonces, invitamos a todos los docentes a participar. Es muy importante que el docente que me escucha sepa que si su institución está focalizada, el docente puede acercarse a la plataforma de Perú Educa, si es que todavía no está llevando los cursos, para poder llevar el curso, ya sea en la plataforma online o offline. También, el docente, nosotros sabemos que en distintos ámbitos del país, el internet a veces es por horas, a veces se va, es en la mañana, en la tarde, en la noche, a veces es todo el día y la realidad de nuestro país es muy diversa y todos los peruanos lo sabemos. Entonces, hemos también trabajado una versión offline para que el docente pueda descargarse en un archivo, en un USB, el curso, se lo lleva a casa, desarrolla sus actividades y luego puede llevar nuevamente estas actividades para poder conectar clientes y recibir su constancia, digamos. Ahora, esta es la segunda etapa de capacitación, señora Martínez. En la primera etapa, ¿cuántos docentes se han capacitado? Y al culminar toda esta capacitación, ¿cuántos docentes en su totalidad van a ser capacitados en el país? Muy bien, en total, en total, en el país vamos a capacitar, como le dije al inicio, a 90.137 docentes. En la primera etapa, nosotros nos hemos acercado, estamos actualmente capacitando, porque los cursos están en estos momentos en línea, la meta de 27.654 docentes en la primera etapa. En estos momentos, los docentes atendidos son 23.646, que equivale a un 86%. Este primer grupo de regiones se sigue capacitando. Los cursos van a seguir abiertos, seguimos armando grupos para dar oportunidad a cada docente que aún no ha logrado llevar su curso. Es muy importante que nuestro docente que nos escucha, sepa que estamos esperándole para que se lleguen estos cursos. La oferta está en línea, está lista para que el docente se acerque, busque comunicarse, entre al portal de Perú Educa. Los cursos tienen la ventaja de que están organizados para que el docente de manera flexible organice su horario, de acuerdo a las condiciones que ya les he comentado, ¿verdad? Nos están haciendo una pregunta del distrito de Belille, que es un distrito que pertenece a la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco, ahí nos están escuchando, y de manera puntual nos preguntan, y yo les traslado la misma, si ustedes han detectado aquellas localidades donde no se cuenta con conectividad de internet, para justamente poner mayor énfasis en esos lugares y para que los profesores puedan recibir o tener mayores facilidades en estos cursos, ¿no? Sí, mire, por eso que nosotros estamos... A ver, le comento, ya. En el Ministerio de Educación nosotros tenemos caracterizados todas... Digamos, tenemos las características de dónde están ubicados nuestros docentes. Tenemos la característica del país y sabemos los niveles de conectividad que hay, en cada región, en cada provincia, en cada UGEL, en cada distrito. Sin embargo, como sabemos que la realidad de conectividad es diversa, nosotros lo que estamos haciendo como Ministerio es generar distintas arquitecturas tecnológicas, ¿para qué? Para llegar al docente. Entonces, tenemos el curso en plataforma, el curso para que el docente vaya donde haya, aunque sea en un periodo corto, internet, y se baje el curso. Y también estamos trabajando el curso para que se vea en el dispositivo, en el teléfono móvil, para que el docente pueda descargar desde su teléfono móvil el curso. En estos momentos estamos concluyendo esa fase. Y también estamos experimentando con el Telegram de tal manera que estamos buscando las distintas formas de llegar al docente. Sabemos, sabemos de las condiciones tecnológicas que tiene nuestro país. Y creo que este es un tema intersectorial y es el reto en los siguientes años. Es el reto de hoy para nuestro país y para los siguientes años, la conectividad. Entonces, de todas maneras, yo sí quisiera que los docentes que están consultándonos de Chumbivirca pueden también hacer consultas al teléfono 9495-85868. Si hay dudas, tenemos habilitadores de dos líneas de atención directa a nuestros docentes para orientarles a que empiecen a llevar estos cursos. La segunda línea, si usted me permite, es el número 947456539. En estas líneas los docentes podrán hacer cualquier tipo de consulta. Es importante que el docente, de repente, a fines de mes, puede estar cercano a algún lugar donde hay internet. Siempre en nuestro país hay algún centro poblado, algún lugar donde hay internet. Entonces, el docente tiene que acercarse, entrar al portal de Perueduca. Ahora, usted nos explicaba, señora Martínez, que es un trabajo cohesionado intersectorial. Bueno, hace unos días escuchamos al ministro Benavides indicar que en los próximos días, en las próximas semanas, ya comienza la distribución. Desde Tambo Grande, en Piura, en el norte del país, también nos hacen una inquietud. Más o menos, ¿para cuándo se tiene previsto ya la entrega? O si usted tiene algún conocimiento de la entrega de las tabletas. Mire, como bien nos ha señalado nuestro ministro, las tabletas ya están ahorita, en estos momentos, están haciendo los modulados, ¿no? Están haciendo la organización para poder hacer la distribución, según ha indicado nuestro ministro, ¿no? Se ha indicado que es octubre, entonces, en etapas, según el cronograma, se va a ir entregando las tabletas. Creo que es muy importante y es muy emocionante también saber que hemos logrado finalmente empezar no solamente con la distribución de las tabletas, sino nos estamos adelantando también con la formación del docente, porque el docente es la pieza clave, es el líder que hoy requiere este fortalecimiento tecnológico para poder mediar mejor en el aprendizaje con los estudiantes. Creo que es muy importante la formación del docente. El Ministerio de Educación hace un tremendo esfuerzo para poder, a partir de las necesidades del docente, ofrecerle muchos cursos, además de este programa específico, para los docentes que van a recibir las tabletas. ¿Eso qué significa, señora Martínez? Es que, siendo este un año irregular, y hay que entenderlo por las mismas circunstancias de la emergencia que vivimos, no solamente en el país, sino en el mundo, una vez que cae el año electivo, ¿ustedes van a seguir con las capacitaciones tanto a los docentes? Así es. Justamente, en estos días, nosotros ya estamos empezando a diseñar algunos cursos para los docentes para el 2021. En el marco del plan que ya se nos viene, en el marco de Aprendo en Casa, hay todo un conjunto de acciones para recuperar, para que los estudiantes recuperen, digamos, y afiancen los aprendizajes. Entonces, los docentes que hoy día van a recibir tabletas en las instituciones focalizadas, no van a estar solos. El próximo año también vamos a tener una asesoría pedagógica, un acompañamiento. Es muy importante fortalecer el desarrollo de competencia y acortar la brecha digital de los docentes. Es un reto donde el ministerio está comprometido con los docentes. Es un reto para todos los profesionales del país acortar la brecha digital y mucho más a nuestro docente, que interactúa en este marco de Aprendo en Casa y en estas nuevas condiciones que la pandemia nos ha colocado. Viendo también como una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad de llegar en corto tiempo a muchos, a muchísimos docentes. Entonces, nosotros también como Ministerio de Educación queremos seguir invitando a los docentes. Hay cursos. La plataforma de Perú Educa hoy día soporta a más de 500 mil docentes a la vez. ¿Esto qué quiere decir, querido colega? Quiere decir que podemos nosotros, en paralelo, ir generando distintos cursos para poder atender los distintos temas que van necesitando los docentes. Entonces, el ministerio está pensando en el docente y preparando, preparando la formación gratuita y una formación de calidad ágil que realmente ayude a mejorar la práctica docente y que sea un soporte, que sea una formación continua para nuestro docente del país. Queremos llegar a los 386 mil docentes que tenemos en todo el territorio peruano. Todo un reto. Yo le agradezco infinitamente a la profesora Nancy Jessica Martínez, directora de formación docente en servicio del Ministerio de Educación, Minedu, por permitirnos esta comunicación y esta información valiosa para los docentes en distintos puntos del interior del país y para la colectividad en general por la expectativa que está generando la entrega de las próximas tabletas y esto va acompañado, como nos explicaba, de cursos de capacitación. Le agradezco la gentileza, profesora Nancy Jessica Martínez, muy amable. Muchas gracias, José Hernández. Muchas gracias a RCR y un saludo a todos nuestros docentes.